¿Qué le pasa a Fafs? Nada, estoy viendo a ver si se me hace el tema de... Nooooo ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Mira las camisetas, yo me tengo que morir, viejo ¿Qué pasó? ¿Qué tiene? Me ha ido la idea, ¿no? ¿Qué tiene las camisetas acá? Mira, una... No, pará, pará Ah, ese es el problema Yo digo, ¿qué? Porque es la camiseta del mí Ah, igual parece que está Un milímetro adelantado, ¿no? Sí, que no se atarda una eternidad, no es fácil No, Kevin acá, desgraciadamente te vas a tener que guiar en los pantalones Bueno Maxi, te voy a empezar a mutear porque me estoy cansando No, listo, no digo nada, cálmate Lo reprimen, reprimen Te doy eso como consejo, nada más Si me muteo eso, Maxi ¿No sé por qué? Quivo de esto Uy, se me muteó por accidente Ahí está No, no, no Homólico, ¿no? Homólico Ahí tenés No, se la meto, bol No, se la meto, bol Perdón No, no, por favor Manejate tranquilo, bol Lo peor es que la solté para no hacer la patina Pero tenés que ir por el impulso, bol Estos logros no pueden tener una remera esa, bol ¿Para qué haces la larga? Está bueno Es uno de Escocia Y Saxon ¿Cómo va? Que le pegue, bueno, proba, proba, dale ¿Si? Ufff No pudo tan mal, eh ¿Con qué le voy a pegar, boludo, si el bot tiene menos tiros? No, no Lunar Tucio, 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 decicio Tucio, 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 tucio Nooooo Noh Que le tenía que pegar boludo era jodido un toque para caer en la ampura corremos rápido que si no te acababa y si pudiste hacer el paso te lo hubieras jugado con el tiro aaaay concha la lora ya me habia posicionado para la punta de la cancha no se porque igual hizo para abajo y se fue al lateral deja de vender humo, humo la corrida de ese pensé que le iba a tirar para afuera caminalo, asi esta caminalo papu, caminalo uff, uff, uff yo partia uno con un queso zafamo dios no tiene llegada, no tiene fútbol el equipo me habían tapado hoy ahi esta lastimo que habia otro uff no se si era 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 a ver si deja, no la dejan a ver la roten a ver la roten no ha reguido casa viste no no no, en la barra no tenia problemas a jugar que tonto ahí esta tranquilo 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 que no tenemos posicion sola ay 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 mati no me vio mati no me vio mire, mas marcado bombas ahhh, a ver si puede llegar no 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 ahi la puta que te pario el piri ay penal para el equipo de comando mercado ahi esta el fémur de oro te acuerdas de eso? es viejisimo el fémur de oro encima de la repetición de la tarjeta si ah no me importa no me importa no me importa si lo patean por favor dijimos que sacaron el... ah perdona es que yo no estoy creyendo a lo... patean gol la gala la gala inventa cualquier festejo ahi esta mira con esta la meto papá con esta que feo que es este tipo de puta hay 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 había uno que estaba quedando solo ahora me estoy quedando solo yo dale dale ah va eh otra falta loco como me quiere la gente dios mio me re ya esta ya esta se pario pa blanca y no aviso otra vez mira como lo rodean todos es un camping pa blanca te levantaste nos dimos cuenta no somos si pero porque va la raflete si no mas un poco de bola el perro ahi no había nada ahi 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 que raro que raro que raro el arkegel que raro el arkegel que raro el arkegel es como el asco no no esta bien esta bien lo venían a sacar tantas cuantas viste que vos decís esta la vas a sacar Saben que le pegó bien también, no le voy a sacar crédito a eso Ninguno le quedó El mío está cansado ¡Uff! ¡Dios sábado! ¿Qué onda es ahí? Bueno, no es mal que está sacando amarilla a todas Como decía, ahora llegaba a sacar roja y estaba recondicionando La tuya y ya está sacando roja Ay, no, yo no pijo a otro lado, nena Perdón Consejo número uno Es que estoy llenando de juego, boludo Bueno, yo pensaba que lo decía Ay, 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 ay Ay, ay, ay Tranquilo, no hay que sacar la pelota arriba de uno Eso ¿Qué fue eso? ¡Qué asco! ¡Uff! Tiro aquí Que feo el peludo también ¡Uff! ¡La puta madre! Ahora sí, ahora sí Voy a la contra último Si no sale Lo hacemos que no salga ¡Ay, ay, ay! Kevin, Kevin, abajo, abajo, abajo No, pero abajo, dije ¿Qué está? No, tardaste mucho Igual no me iba a volver a poder penal Que era para Blanca, eh Si no salió a volver penal, dije Guise Pio Ah, fue tirada Ya terminé, Maxi, mirá Ya terminé Ya terminé Ah, a mí iba solo Si me tirabas directamente a mí La última, capaz que dejaba la jugada Es que tirabas un pelotero y ya estaba Es que ahí, el cabezazo se lo terminó Papá que no Esa ayuda La última la jugaste Es que me dijo que no metieron, boludo Porque fue estúpido Porque no hicieron ninguna contra Que no metieron a hacer nosotros Y te digo, y te digo Y te digo Que con el jugador de imagen O sea, el jugador de imagen O sea, el jugador de imagen O sea, ganábamos esta redonda Manuel FC, boludo ¿Qué? ¿Qué dice mi amorcito? Como el Héctor 2017, ja ¿Qué? ¿Qué dice mi amorcito? Que me dijo esta frase Camarón que se derme ¿Quién tendría alguna piba, seguro? Pablo, venga, se levantó Gracias, Pablo No, no me levanté, no me levanté Se puteé al perro Y le tiré con el auriculo ¡Qué rápido! Pablo ¡Qué rápido! Todo lado Se van con cualquier cosa Igual no me iría bien Igual no me iría bien Soy ese tipo de pibes Como el que pasaban el otro día Que no me acuerdo quién fue Que mostraban la foto Que la piba le mandó un mensaje Porque no le estaba dando bola Por coar al... El dios joder Pero a todos nos pasa eso Mati No, la concha de su madre, boludo Con lo que me salió sin querer, boludo El golazo me sacó, boludo Tiene esos rulos tipo GTA, clubes pro Que lo tiene en todos lados Pero antes tiene unos rulos así No, 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 no Pirulana, pelo de bola No se los corta desde la época En la que dejó de usar el Twitter, más o menos Yo no uso el Twitter, ¿no? O sea, leo lo que pongan a meter Tu último Twitter es del 1 de marzo de 1984 Cuando decía que DiCaprio tenía que ganar Por la película Y 3, ¿sabes? 3, 4 mil años después tuvo razón al final Por la película equivocada, pero bueno La foto de partirle Kevin es muy fuerte Pero... Sí, la verdad que sí Sí Está en la realidad de cambiarla es urgente, boludo Una cara de que pero se tomó todo Seguro que vio a Ali con una manzana ahí en la tribuna Si le pone el super zoom a la foto En la que está comiendo una manzana Ay, 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 repasó el tipo Ay, ay, ay Si saque, pero casi no me tenés gol por sacar de esa manel Vení a ti, vení a ti Baja, baja Yo estoy posicionado hace dos horas acá también, boludo Estoy esperando un pase y no lo tiré a nadie Ay Ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Uy, perdón, la dejé sobre el... La dejé en el velador, boludo Perdóname Uy, le pido una patada, Pablo La próxima la gana Vamos a jugar ¿Va a jugar? ¿Va a jugar? Eh, qué onda El tiquitiqui, boludo Al tiquitiqui le acaban de pegar justo cuando iba a dar el paso No Pégale, fue ¿Ve? 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 Qué asistencia, papá Buena, Kevin La verdad es que sí o no, la gana le pegó a la gana Siempre resalta lo de él, el otro Alto de Ecéntrico Porque fue sin querer encima creo que te la quise dar a vos, bro Pero mirá como la miré en esa jugada ¿Dónde estaba vos? Ay, arriba estaba ¿Ve? La miré, boludo Mirá como la miré Mirá que buena manera de ver el tiquitiqui ¿Va? Cuadrense de ese negro ¿Ves? Cuadrense de ese negro En el... Ay, 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 ay SAC que se quería ganar SACA ¡Porra, SAC! Hay que tener uno solo y está analizando el mensaje, viste, por eso ¿Quién te comenta vos? Te acabo de decir que te comentó uno, boludo SAC 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 Yo imagino el tipo que lo comentó, a ver, voy a comentar a este chabón que no lo ve nadie, pobre, así no se siente solo De lo que el currículum viste SAC 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 Ahí va, palanga, a ver que hace palanga Ahí va palangue Se viene Bruno Se viene a Pepa Se viene a Pepa Se viene a Pepa Vamos a comer la Pepa Clávala al ángulo Anda acá negro, un negro lo hace conmigo Un negro Aparte, se viene un cigano, no... Ahí está, ahí está, pregunta A ver Alguien se tira atrás, ¿eh? Ay, 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 bueno eso no es atrás Tiene, qué linda, qué linda, qué linda, qué bono... y nadie le pegó al tío yo tampoco porque la verdad no me pego, yo creo que usted tiene esto la manzana es un malazo tu mi favorito no se no lo va a tirar ¿para qué? ves que te... ahora si lo tiro ¿ah? ¿sí? no te creo bueno, lo tiro hay que... maté, maté, ahí él maté, mierda tira centro para tirar el pase ni loco Pancho pegó al arco chupé o al arco chupé o al arco chupé o al arco hola ah, me tiró al costado dale, un poquito más no, estoy solísimo si encontrás al arco pero si no hay nadie ahí ahí está después para que termine si no lo termine estamos tan chupo por encima no le puedo no sabía pateale la mierda hay que hablar del saque si quiere ganar ahí está creo que lo pasaste ¿no? bueno muchachos yo no voy a bajar pues si no Mati acaba de anunciar Mati acaba de anunciar que va a seguir jugando dos horas más bueno ahí viene lo dejo a Fargit tranquilo muchachos